Este es un espacio que valoramos muchísimo para poder presentar y poner en relieve el inmenso talento de los artistas colombianos. La muestra que presentamos este año en la bajada se compone de dos exposiciones simultáneas de dos artistas muy destacados en la escena del arte contemporáneo en Colombia, Alberto Baraya y Olga Diamaraya. Los invito a recorrer con Alberto nuestro centro cultural y luego visitar El Invernadero de Plantas Artificiales, una obra in situ en el jardín. Alberto nos va a acompañar toda la mañana y espero que ustedes tengan la oportunidad de conversar con él. Artificiales es un proyecto paródico, hay que decirlo, está basado en ese ejercicio científico de los naturalistas que analizan las plantas alrededor del mundo. A mí no me tocó ser científico, entonces me tuve que dedicar al análisis de las reproducciones de ese mundo. El 90% de las obras que están aquí son menginas. Yo no las hago, yo las colecto. Las colecto como lo haría el sabio Mutis caminando por las riberas de los ríos de Colombia. Por su parte, Olga Diamaraya es parte de un grupo de mujeres sobresalientes del arte moderno y contemporáneo en Colombia. Su obra explora los límites entre el arte y la artesanía, volviendo la mirada a la tradición del textil tan anclada en las culturas latinoamericanas con una exquisita interpretación y elaboración. Hoy tenemos el gusto de presentarles la exposición Meditativo, una selecta muestra de sus tapices a la cual hemos dedicado una sala a la entrada de la residencia. Ahí se está entrando la residencia como homenaje a la obra de Olga y a su trayectoria artística de más de 50 años. Y ante todo quiero agradecerle porque logramos materializar este sueño. A la embajadora, a la señora Carolina Barco y a todo el equipo de la embajada les doy las gracias por darme la oportunidad y darnos la oportunidad de celebrar hoy el trabajo de la maestra Olga de Amaral, quien es un ejemplo de un artista, de un artista mujer, de un artista adelantado a su tiempo, quien a través de su técnica rinde homenaje a las culturas millonarias que llevamos en las años. Gracias. 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 Gracias.